Hola amigos de YouTube, soy Richard, hoy les traje un nuevo celular Huawei Mate 20 Vamos a hacer primero el unboxing y hablaremos un poquito de lo que trae el celular Vamos a hacer el unboxing El celular Vamos a ver después, a ver lo que trae en la caja Este va a ser el clip para que saca el chip Vemos que trae un switch en el manual El switch es silicona, silicona común para proteger de las rayaduras Tenemos el cargador, este es el super charge en Huawei Hay tres tipos de cargador que es el quick charge, super charge y el cargador normal Ya trae el super charge Tenemos el cable USB tipo C Auricular Vamos a hablar del celular ahora Vamos a prender Normalmente en Huawei nos están regalando una lámina de protección Vamos a ver La PPS atrás Vamos a quitar esto Este es color blue Es muy lindo Es de vidrio Vamos a configurar Ok Como pueden ver La pantalla es de 6.23 pulgas Es Resilion Full HD Plus Es el de 1080 x 2244 Tenemos IPS Vamos a ver los laterales Tenemos el botón de inicio Tenemos el botón de volumen Acá arriba tenemos entrada de auricular Tenemos el infrarrojo Infrarrojo Después Acá tenemos la bandeja para quitar el chip El doble chip También se puede ampliar la memoria Pero aquí Huawei sacó un nuevo tipo de memoria Que es Nano Card No sé si en el mercado hay para conseguir Pero le pusieron eso Abajo tenemos la entrada USB C El parlante y el micrófono Acá también frontal Tenemos la cámara principal El frontal Acá arriba Si podemos ver Tenemos el parlante también Superior Atrás tenemos tres cámaras Leica con flash Y sensor de desbloqueo dactilar Bueno así sería Bueno Huawei Vamos a hablarlo de hardware Huawei es el primer celular Que trae con el procesador De 7 nanómetros Que es el Carin 980 Es de Octa-Core Hay dos tipos de RAM Que vienen de 4 GB y de 6 GB Memoria interna es de 128 GB También es expandible Como había dicho De cámara Vamos a hablar de cámara Tiene tres cámaras Uno es de 12 megapíxeles Con f1.8 sería el principal Después tenemos el de 16 megapíxeles Con 22 Que viene con f2.2 Que sería el ultra wide El tercero sería el 8 megapíxeles Con f2.4 Es para el zoom La filmación es de 4K En 34 por segundo En la parte de filmación No trae el estabilizador de imagen No sé por qué no le pusieron Hoy en día casi Todos los celulares de alta gama Que traen ya el estabilizador de imagen Pero esta no trae En frontal es de 24 megapíxeles Con f2.0 Es filmación en Full HD Les estaremos mostrando Algunos ejemplos De fotos Como saca el Mate 20 Es espectacular Los colores son muy resaltantes Y muy buenos Hablamos de batería Es de 4 miliampere Tiene un sistema de inteligencia Para el manejo De administrar las funciones Y la aplicación Y la aplicación Entonces de acuerdo Que modo usas Te dura Mucho tiempo Para que te de todo el día Con batería Y sin agotar Lo bueno también Tiene el tema del Quick Charge Que en 30 minutos Te carga más o menos El 58% Sería muy bueno Sería muy bueno Para la gente que usa mucho La batería Puede cargar Y usa rápidamente Algunos Vamos a hablar Algunos cambios Es el estéreo Que suena muy fuerte Suena en la parte de arriba Y abajo Tiene un sistema Dolby Como se puede escuchar Sale muy limpio Comiendo al máximo Igual No Satura el sonido Bueno por último Este sería el color Viene tres tipos de colores Viene el color negro El twilight Es medio verde Y el midnight blue Este es el midnight blue Después Lo bueno también Que se puede mover El celular Los bordes Es bien fino Es casi pantalla completa Es lo que me gustó mucho El tema El Huawei El sistema operativo Es de Android 9.0 Porque hasta ahora No hay otros celulares Que salgan 9.0 Sería el Pi Bueno La única Vamos a decirle Desventaja Vamos a decirle Lo que no me gustó Es que no tiene El desbloqueo fácil Como podemos ver Acá solamente es La cámara principal Y no tiene los sensores Para el tema De desbloqueo fácil Creo que en el Pro El Mate 20 Pro Nomás está trayendo Eso Por último Es el precio El precio está Ronda los 660 dólares Un poquito menos Pueden adquirirlo En local deco Acá abajo Para que le voy a dejar El número De local Pueden llamarlo Y preguntar el precio De repente Si pueden negociar más Bueno Eso es todo Si les gustó el video Dale un like Síganos Y si tienen algunas dudas Pueden escribir Comenten Nos vemos en el próximo video Les traemos otros productos Interesantes Y Vamos a hablar Nos vemos la próxima Chao Chau